... ...las tres personas, una persona estaba arriba... ...la persona más joven y la familia, el padre o la madre... ...en la planta, en la planta baja, en lo que hay... ...procedimos en este caso, lo que se suele hacer es... ...ventilar, estaban los sanitarios, estaba todo y bueno... ...pues todas las operaciones de intentar reanimar a las personas... ...se hicieron y bueno, y poco más... ...el basero estaba abajo, que es lo que desconocemos... ...en este caso la hora de, pues digamos, de la posible muerte... ...que es lo que hay, pero llevaba bastante tiempo... ...en esa situación, que es lo que hay... ...el monóxido de carbono no se huele, no se ve... ...no se sabe cuándo, te das cuenta cuando realmente algo falla... ...en la persona, un pequeño mareo... ...y ahí ya es cuando no se puede hacer absolutamente nada... ...farta de ventilación, porque no están prohibidos los braseros... ...pero lógicamente las viviendas tienen que estar ventiladas siempre... ...ha habido un cambio tremendo en la edificación... ...todo está estanco prácticamente, pero siempre tenemos que tener... ...como medida preventiva, ventilar siempre lo que es la habitación... ...y colocar, lo que venimos en campaña haciendo el ayuntamiento... ...de prevención del parque bombero, es colocar detectores de incendios... ...detectores domésticos, que en una situación de este tipo... ...pues quizá hubiese avisado... ...y realmente, pues a lo mejor no hubiéramos tenido que lamentar... ...estas víctimas, pero bueno, son accidentes que se dan... ...y ya está, y hacemos los bomberos desde aquí también una llamada... ...pues cualquier situación que el ciudadano se encuentre... ...con dudas que quieran, pues que nos avisen a cualquier hora... ...que hay siete personas, siete operativos... ...con un parque bomberos que está dotado, está preparado... ...pues para no solamente desde el punto de vista operativo... ...pero sí desde el punto de vista también preventivo... ...que es lo que creemos, o sea... ...en este caso no había ventilación... ...sí, creemos que fue una falta de ventilación de la vivienda... ...el monóxido de carbono sustituye al oxígeno y es mortal... ...son combustiones incompletas que se dan... ...y bueno, pues desgraciadamente, pues lo que nos hemos encontrado... ...el brasileño se mantiene en la planta de abajo, en una mesa camilla en el salón... ...por día, ¿no? ...por la posición, por así, como estuvieran vestidos... ...puede ser que estuvieran por la noche, desde la noche... ...de eso no puedo decir nada porque desconocemos en este caso realmente esto... ...está claro que, que lo que le he dicho a ustedes... ...el monóxido de carbono mata... ...y cuando no te das cuenta, cuando no tienes... ...pues digamos, cuando no detectas, pues es mortal, es letal... ...que está haciendo cualquier cosa en ese momento, no necesariamente estar dormido... ...es mucho más peligroso por la noche, evidentemente porque está dormido... ...pero si está, quiero decir, durante el día, pues también puede perfectamente ocurrir...